Música Pasejando por la calle me he encontrado con él Lo de siempre en los papeles, ponte contra la pared Atenido, sin motivo, he posado para el cuartel Me inserió una hostia, yo gritaba que os den Quiero conocer el cielo, bajar a la izquierda hasta el terreno Quiero ver lo que hay dentro de tus putos huesos Comprender por qué no funciona el cerebro Ocho horas de impedido, sin saber por qué Me han huyado por todas partes, me han dejado bien jodido Caminando, dando tumbos, chulo y malherido Aplejando los dientes, recordándose malnacida Quiero conocer el cielo, bajar a la izquierda Hasta entrarme de él Quiero ver lo que hay dentro de tus putos huesos Comprender por qué no funciona el cerebro Quiero conocer el cielo, bajar a la izquierda Hasta entrarme de él Quiero ver lo que hay dentro de tus putos huesos Comprender por qué no funciona el cerebro Comprender por qué no funciona el cerebro Quiero ver lo que hay dentro de tus putos huesos Quiero ver lo que hay dentro de tus puestas Comprender por qué no funciona el cerebro ¡Gracias!